...parándose. Partieron. El poroto verde en la delantera. Segundo, Kitien Bois. Tercero por fuera, llamada de alerta. Por el centro, tiras blanco en la curva de los 900. Pasa al primer lugar. Segundo, Gran Torero. Tercero, Kitien Bois. Cuarto, llamada de alerta. Quinto, el poroto verde. En la sexta ubicación, Ascorreíce. Séptimo por fuera, Felipón. Octavo, Regensburg. En las últimas ubicaciones, vas a volver, quiero verte, Lago Galletue. Entrando a tierra derecha, a corta distancia, Gran Torero. Pasa al primer lugar. Segundo, tira al blanco en los 400. Tercero, Kitien Bois. Cuarto, llamada de alerta. En el quinto, por fuera, Felipón. Sexto, el poroto verde. Séptimo, Ascorreíce. Octavo, vas a volver. Reacciona por el lado interior. Tira al blanco, mantiene cabeza de ventaja. Gran Torero, 200 metros finales. Felipón por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia. Felipón pasando al primer lugar. Segundo, tira al blanco. Tercero, llamada de alerta. Cuarto, Gran Torero. Mantiene en la delantera a Felipón. Un cuerpo de ventaja. Y gana Felipón. El segundo lugar por fuera, llamada de alerta. Tercero, queda a tirar blanco. Cuarto, Gran Torero. En el quinto, vas a volver. Después viene el proto verde, Lago Galletue. Reyes, por las últimas ubicaciones. Keaton Boys. Ascorreíce. Quiero verte. Quiero verte. Novena carrera. Primero, el 7, Felipón. Segundo, el 10, llamada de alerta. Tercero, el 11, tira al blanco. Cuarto, el 12, Gran Torero. Quinto, el 1, el poroto verde. Grada por un cuerpo y medio. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, minutos, 9 segundos y 35 centésimas. Preparándose. Partieron. El poroto verde en la delantera. Segundo, Keaton Boys. Tercero por fuera. Llamada de alerta. Por el centro, tira al blanco. En la curva de los 900, pasa al primer lugar. Segundo, Gran Torero. Tercero, Keaton Boys. Cuarto, llamada de alerta. Quinto, el poroto verde. En la sexta ubicación, Ascorreíce. Séptimo, por fuera, Felipón. Octavo, Regensburg. En las últimas ubicaciones, vas a volver. Quiero verte, Lago Galletue. Entrando a tierra derecha, a corta distancia, Gran Torero. Tira, Gran Torero. Pasa al primer lugar. Segundo, tira al blanco. En los 400. Tercero, Keaton Boys. Cuarto, llamada de alerta. En el quinto, por fuera, Felipón. Sexto, el poroto verde. Séptimo, Ascorreíce. Octavo, vas a volver. Reacciona por el lado interior. Tira al blanco. Mantiene cabeza de ventaja, Gran Torero. 200 metros finales. Felipón, por fuera, pasando al segundo lugar. Y a corta distancia, Felipón, pasando al primer lugar. Segundo, tira al blanco. Tercero, llamada de alerta. Cuarto, Gran Torero. Mantiene en la delantera, Felipón. Un cuerpo de ventaja. Y gana Felipón. El segundo lugar, por fuera, llamada de alerta. Tercero, queda, tira al blanco. Cuarto, Gran Torero. Primero, en el quinto, vas a volver. Después viene el proto verde, el lago Galletón.